para que le dieran una parte atras. Estan discutiendo esas dos personas ahi como se le cruza el frente ya como se le cruza para que pare, esos ya quieren entrar a tiro los dos mira alejate, alejate y no te les deje no te les deje no te les deje por que se le paso a ver para que se me enganche encima quiere matarlo al otro al otro mira lo chocaron, ahi se pegaron, ahi fue, ahora si que fue ahi fue, ahi si que fue mira ahi se despegue para de junior chocó la guagua el chico es loco se siguieron, mira no se vio, se metió contra el tránsito, mira la guagua es barata se lo voy a matar que loco son que loco son